¡Hola a todos! Hoy les vengo a mostrar cómo subimos un video a YouTube. Vamos a Google Chrome, pero yo les voy a enseñar la manera más fácil de hacerlo para que puedan trabajar con dos cuentas simultáneamente. Entonces, hacemos clic derecho y acá dice nueva ventana de incógnito. Se va a abrir esta ventana. Vamos a ingresar a youtube.com. Hacemos clic en acceder. Aquí vamos a ingresar con la cuenta de Gmail que nos creó el More Ernesto. ¿Por qué Gmail y no Hebreo? Porque el dominio Hebreo no admite tener un canal de YouTube. Súper simple. Así que vamos a clases.iebreo.gmail.com y ponemos la contraseña. Esta es la página de entrada de YouTube. Y muy simple, vamos a ir a este icono que tiene un más. Es como una cámara con un más. Hacemos clic y ahí dice subir video. Hacemos clic nuevamente y se va a abrir una ventana en la cual nosotros vamos a tener que elegir el archivo. Yo tenía uno acá en el escritorio. Ustedes lo más probable lo van a grabar de sus celulares o en el computador y solo tienen que seleccionar. Entonces seleccionamos y hacemos clic en abrir. Le ponemos el nombre que ustedes quieran. Mensaje, clase, descripción. Si es que quieren escribir una descripción no es necesario. Esto es muy importante. Tienen que hacer clic en si es contenido creado para niños. Ok. Y hacemos clic en siguiente. Ahora, clic en siguiente nuevamente. Acá tenemos estas tres opciones. Público, no listado y privado. Público, todo lo pueden encontrar en la búsqueda de YouTube. No listado significa que tu video está, pero no va a aparecer en las búsquedas. Y privado es que tú tienes que enviar el link para que las personas lo vean. Así que nosotros vamos a hacer clic en público y publicar. Ahora, el video se está subiendo. Vamos a esperar que se suba. Entonces ya dice 100% subido. Ahora empieza a procesar el video. Se demora mucho menos que lo que se demora en subir. Se completó el procesamiento. Así que ahora solo ponemos cerrar. Ya, entonces aquí está el video que nosotros subimos. Le vamos a dar clic para que se abra. En este caso lo que nosotros necesitamos es la URL del video. Yo sé que muchos se han preguntado cómo subir videos al sitio o al Classroom. o que simplemente quieren ingresar sus videos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la URL, copiar y vamos a ir a nuestro mail. Y en mi caso yo lo voy a agregar en un sitio. Voy, por ejemplo, al sitio de tercero básico y quiero agregarlo en la unidad 1. Voy a hacer clic para que se despliegue la ruedita y selecciono Insertar. Entonces lo único que tengo que hacer es pegar, insertar. Ahí quedó el video. No se olviden de dar publicar siempre para que guarden todos sus cambios. Ya, en el caso de los que quieran agregar el video a Classroom, vamos a Classroom. Seleccionamos el Classroom donde queremos agregar el video. Y hacemos clic en crear. Yo lo voy a subir como material. Y aquí voy a añadir enlace. Y solo pego la URL que copiamos anteriormente. Y ahí va a quedar. Entonces, obviamente, acá también dar publicar o programar o guardar lo que ustedes necesiten. Espero que les sirva y cualquier duda, obviamente, me pueden escribir. Así vamos agregando más tutoriales para ayudarlo a sus clases diarias. ¡Chao!